Hay algo sumamente especial que tienen los relojes de bronce. Obviamente el color del metal, el peso que tiene es muy diferente al del acero. Incluso hasta el olor que tiene el material como tal es diferente. Pero más que esas propiedades físicas, lo que más me gusta del bronce es la manera en que evoluciona contigo. El bronce es un material que ha sido utilizado en el ámbito marítimo y el ámbito del buceo durante siglos prácticamente. Y es sumamente famoso por el tipo de óxido o pátina que se genera con el tiempo o al usarlo. Y cuando digo que el material evoluciona contigo, no me refiero a algo poético de que sí hermano, estamos en otra dimensión. No, me refiero a que de verdad este reloj va cambiando con el tiempo. El bronce es un metal sensible a la humedad, al pH de tu piel, a los rayos UV. Y va desarrollando un carácter diferente dependiendo de cada persona. A veces se genera un óxido con tonos verdes, a veces se genera una pátina con tonos oscuros, a veces le salen manchas, a veces brilla un poco más. Pero lo interesante de esto es que cada una de estas piezas se vuelve única, porque nunca vas a encontrar una igual en todo el mundo. Dependiendo de las condiciones en las que esté, va a evolucionar el reloj. Por lo general vemos este material en los relojes de buceo. Pero Ori se arriesgó y lo liberó en uno de sus modelos clásicos de piloto, que es el Big Crown Pointer Date. Que me podría atrever a decir que es uno de mis modelos de relojes favoritos de Oriz. Que bueno, básicamente siempre digo eso, Oriz es una marca que me gusta mucho. Pero este en específico me encanta. El tamaño del reloj es perfecto para mi muñeca. La corona es sumamente cómoda de utilizar. Es un reloj sumamente bien construido, con muy buena calidad, terminados y materiales. Pero además también tenemos una complicación ahí extra que en la carátula, que es el Pointer Date. Que básicamente significa que en lugar de tener una ventanita para ver el número de la fecha, tenemos una manecilla extra con una luna roja que apunta al día de la semana. Por eso Pointer Date, que es como apuntador de fecha. Y esta complicación es de mis favoritas. A mí me gustan los relojes complicados y tener cuatro manecillas en lugar de tres se me hace algo exquisito. Algo espectacular. Hay muchos modelos diferentes de este reloj. Lo tenemos en acero, lo tenemos con diferentes colores de carátula. Pero esta combinación en especial de carátula verde con el tono del bronce es mi favorita. Sobre todo cuando agarra una buena patina un poco verde se ve espectacular. Pero lo que más me gusta de un reloj de bronce es que más que darte la hora, más que darte el tiempo, este reloj, gracias a sus propiedades del material con el que está construido, te permite alojar memorias literalmente adentro del reloj. Insertas literalmente un momento. Cuando te fuiste a la playa, cuando viajaste. Ese cambio de pH, ese cambio de humedad se queda impregnado en la superficie de bronce del reloj. Y es un reloj que crece y cambia contigo, que es lo que más me gusta. Hoy no eres el mismo que eras ayer y no eres el mismo que hace un año o que hace 10 años. Entonces eso me encanta porque este reloj va creciendo contigo, va cambiando, va evolucionando. Ahora hay gente que es alérgica al bronce. Entonces pues obviamente tienen que tener un poco de cuidado. Digo, obviamente Oris lo sabe, entonces por eso pusieron este caseback de acero inoxidable. E incluso si te llega a molestar, pues hay gente que le pone un poquito de barniz para uñas para proteger la piel del bronce. Y listo, hay gente que se mancha verde, hay gente que le lastima. Pero hay muchas maneras de solucionarlo. Ahora hablando del caseback, podemos ver este clásico rotor rojo de Oris con el calibre base Celita, que podemos ver que es un calibre 754, base Celita SW200. La verdad es que tengo una relación amor-odio con los calibres básicos de Oris. Si pudiera yo cambiar algo de, pues básicamente de este y de la línea básica de Oris, sería darle un pequeño update a la máquina, que tal vez no sea el SW200, tal vez subirlo al SW300, aunque sea para que tenga un poco más de reserva de marcha. Porque el movimiento de ahorita solo tiene 38 horas de reserva de marcha. O incluso, ¿sabes qué? Decorar un poquito más el movimiento, porque este es un movimiento muy básico, Celita, nada más le ponen el rotor rojo y listo. Creo que si se pudiera decorar un poco más las platinas, daría esa sensación mucho más de calidad a la que Oris nos tiene acostumbrados. Y sí, en este caso tenemos la complicación del pointer date, pero a mis ojos, la SW200 ya se ha vuelto una máquina muy básica, que es difícil de justificar cuando miras el precio de un poco más de $3,000 dólares. Digo, entiendo que la máquina no lo es todo, pero creo que sobre todo en ese aspecto, hay algo que se puede mejorar en este y en muchos modelos de entrada de Oris. Pero habiendo dicho eso, es un reloj que me encanta. El material me vuelve loco, el bronce alín me encanta. Pero, mira, ¿tú qué opinas?